La Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, a través del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, adelantó una acción conjunta con la Policía Nacional del Departamento del Magdalena Medio que permitió la judicialización de cuatro personas presuntamente implicadas en delitos sexuales cuyas víctimas serían menores de edad. Dos de estos casos se presentaron en Barranca Bermeja, otro en el corregimiento del Llanito de la misma municipalidad y un caso más se dio en Sabana de Torres, Santander. Los casos que se presentaron de manera independiente se dieron en el primer semestre de lo corrido de este año. Entre los casos encontramos uno que da cuenta cómo un hombre habría abusado sexualmente de su sobrina, mientras que en otro hecho las agredidas fueron tres niñas que habían sido dejadas en un hogar de paso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y dos casos más en que los hombres habrían aprovechado la ingenuidad y vulnerabilidad de la víctima para agredirla sexualmente. Estas personas fueron imputadas según sus responsabilidades individuales como presuntos responsables de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual con menor de 14 años, acto sexual violento agravado y acceso carnal abusivo, entre otros. En cada uno de estos actos las víctimas restablecieron o les fueron restablecidos sus derechos. La Fiscalía General de la Nación continúa hablándole con resultados a la niñez y a la juventud, actuando de manera eficaz y concreta para respetar sus derechos.